Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al canal Algebraica. Mi nombre es Gonzalo y en este video vamos a ver qué son los números primos y los números compuestos. Los números primos son aquellos números que tienen como factor o son divisibles por el número 1 y el mismo número. Por ejemplo el 2, el 2 se puede dividir en 1 y en 2, el 5 lo puede dividir en 1 y 5, el 7 lo mismo, el 11 y el 13. Estos números solamente se pueden dividir en 1 y el mismo número. Y los números compuestos son aquellos números que tienen más de dos factores o son divisibles por más de dos números. Y acá tenemos un ejemplo, el 8, tú lo puedes dividir en 1, en 2, en 4 y en 8. Tenemos el 10, que lo puedes dividir en 1, en 2, en 5 y en 10. El 18, lo puedes dividir en 1, en 2, en 3, en 6, en 9 y en 18. Y tenemos otro ejemplo que es el número 40, que lo puedes dividir en 1, en 2, en 4, en 5, en 8, en 10 y en 20. Eso sería la diferencia entre los números primos, que son divisibles entre 1 y el mismo número, y los números compuestos, que son divisibles por más de dos números. Ya, y en el próximo video vamos a ver cómo se generan los números primos. Para eso vamos a utilizar la criba de Eratóstenes. Esa es la manera de generar números primos. Pero eso lo vamos a ver en el próximo video. Y sería todo por este video. Si te gustó dale me gusta, suscríbete al canal, y nos vemos en el próximo video. Chao.